La Fama del Clan Cooper Lo consumió de envidia a Clockwear ¿Exagero si digo que es un monstruo? No, ni mucho menos ¿Qué clase de persona permanece viva durante siglos con la única intención de eliminar a una línea familiar rival? No puedo imaginar el odio que le impulsó a reemplazar su cuerpo mortal por maquinaria sin alma Pero funcionó, Clockwear logró seguir viviendo Él acabó con mis padres Y yo acabé en un orfanato Allí conocí a Bentley, el cerebro de nuestra banda Y a Murray, sus músculos Ellos se convirtieron en mi única familia Hace dos años pensé que todo había acabado Fui un ingenuo al creer que era tan fácil poner fin a esa clase de odio Y ahora ha vuelto Empieza así Pero el peligro es real ¿Será la banda Cloud consciente de lo que ha robado? No sé qué me deparará el futuro Pero no dejaré que se repita Tuve que pedir un par de favores para hallar pruebas contra el jefe local de la banda Cloud Dimitri Un maleante que se mueve igual en los círculos selectos del arte que en los bajos fondos En su día fue un apasionado estudiante de arte Y trabajó mucho para crear un estilo visionario propio Pero el mundo del arte no estaba preparado para su estética cinética Así que les dio lo que querían y empezó a falsificar obras maestras Era su modo de castigar el mal gusto Ahora lleva un club nocturno en Westside Conocido por ofrecer un exótico cóctel de música ruidosa Coloridos espectáculos de luz Y un poco de peligro Y es aquí Ocultas en algún lugar Donde hallaremos las plumas de la cola de Clockwerk No sé qué planea hacer Dimitri con las piezas de Clockwerk Pero esos planes... Acában hoy Lo habíamos conseguido Teníamos las plumas de la cola de Clockwerk Y la operación de Dimitri era historia Aunque la inoportuna llegada de Carmelita complicó un poco la huida Enfadada por no haberme atrapado La tomó con Dimitri cerrándole el club Y metiendo tras las rejas Al frustrado falsificado Los chicos y yo nos fuimos a pasar una semana a Mónaco Bentley quería probar su nueva fórmula de recuento de cartas Y consideré que nos habíamos ganado un merecido descanso Cuando otra pieza de Clockwerk apareció en la India Cargamos la furgoneta y nos centramos en nuestro siguiente objetivo Raghun Tuvo una infancia pobre en las calles de Calcuta Y se hizo a sí mismo Empezó su carrera delictiva Traficando a pequeña escala con especias ilegales Con el tiempo Sus operaciones aumentaron Y obtuvo un puesto en la banda Clau Desde entonces se otorgó el título de Raja E intenta sin descanso convencer a los demás Y sobre todo a sí mismo de su realeza Estos días Las alas celebra un lujoso baile en un ancestral palacio que acaba de adquirir La excusa perfecta para mostrar su último trofeo Las alas de Clockwerk El símbolo de mi enemigo Ver la silueta de esas alas recortada en el cielo de la noche es un mal presagio Sobre todo si te llamas Cooper Raghun Cree que mostrar las alas le traerá prestigio Tal vez sea así Pero ellas También me traen a mí Cuando los chicos y yo huimos con las alas de Clockwerk Carmelita se descubrió y empezó a arrestar a diestro y siniestro Con su reputación destrozada Raghun se vio forzado a escapar de su club en fiesta Ahora está escondido en algún lugar de la jungla Nosotros nos tomamos un descanso y fuimos a Bollywood Nos costó bastante Pero conseguimos arrastrar a Murray al set de un auténtico musical indio Me gustaba ver a los chicos relajados Pero Raghun estaba aún allí fuera Y yo sabía que aún nos quedaba lo peor Tuvimos que investigar bastante Pero al final conseguimos localizar el lugar donde Raghun se escondía De algún modo había logrado transformar un templo abandonado En el próspero centro de sus operaciones ilegales Y allí queríamos ir a buscarle La jungla era demasiado espesa para conducir por ella Y tuvimos que caminar bastante Encontramos problemas por el camino Pero continuamos El templo era algo más que el escondite de Raghun En él estaba el corazón de Clockwerk Una bomba tan fuerte e incansable Que podía multiplicar por 10 la producción de la especie Algo bueno para Raghun Pero malísimo para el resto del mundo Espero que no cuente demasiado con ese corazón Porque esta noche me lo llevo Aunque parecía improbable Debo afrontar los hechos Neila nos ha traicionado Mis compañeros han sido capturados Y yo me he quedado solo Aunque Sly y Murray Sean inferiores intelectualmente Siempre me han causado gran interés sociológico Mientras caminaba para salir de la selva Tuve tiempo para reflexionar Y mi sentimiento de aislamiento crecía a cada paso Aunque parezca increíble La falta de mis compañeros me afectaba profundamente Era una auténtica Prueba de amistad Cuando llegué a la furgoneta No tenía ninguna duda Debía salvar a mis amigos Lo primero es lo primero Tuve que aprender a usar la palanca de cambios Me tiré una semana sin dormir recopilando datos Pero finalmente localicé a mis amigos Encerrados en las torres misteriosas de Praga En este momento Son los huéspedes menos queridos De la guardia de prisión más famosa de la Interpol La condesa Mientras estudiaba psicología criminal Inició un tormentoso romance Con un rico aristócrata Y se casó con él Pero el matrimonio duró poco El general murió de forma sospechosa Unas semanas después de la ceremonia La condesa viuda aprovechó su formación Y los bienes que acababa de recibir Para abrir un centro de rehabilitación Para criminales Su uso pionero de la hipnoterapia Ha producido resultados bastante buenos Y gracias a él Ha conseguido un puesto destacado en la Interpol Mis amigos están encerrados En algún lugar de la clínica Y la condesa tiene previsto someterlos Al lavado de cerebro del buen samaritano Si no los libero pronto Acabarán vendiendo zapatos de 9 a 8 Y yo habré perdido a mis dos mejores amigos Era fantástico La banda volvía a estar unida Y todo gracias a mí Hasta el viaje en furgoneta Fuera de la ciudad fue divertido Murray tuvo que pararse dos veces Porque no podía parar de reírse Pero a pesar de las bromas Creo que algo había cambiado Desde niños nunca nos habíamos separado Y nuestra reciente separación Nos había hecho pensar a todos Antes de volver al trabajo Nos tomamos unas vacaciones Y por primera vez en mi vida Murray me dejó conducir Es hora de vengarse Tras haber huido de la prisión La condesa se esconde ahora en su castillo Es una pesadilla gótica fortificada Que aterrorizaría a cualquier ladrón Terrible o no Allí es a donde nos dirigimos Y la guinda del pastel Fue cuando descubrimos que la condesa Que había sido miembro secreto De la banda Klau hasta hacía poco Tenía los ojos de Cloquer El latrónio Smapachibus Describe cómo los ojos Hacen que los oponentes Se paren en seco Traspasados por su mirada No es necesario ser un genio Para imaginar Qué podría hacer un experto Un hipnotizador Con estos artefactos tan poderosos Las noticias de la corrupción De la condesa Han llegado a la Interpol La agente Neila Que sigue el caso Recibió una asignación En efectivo Para reclutar A un ejército De mercenarios locales Parece que nos dirigimos Hacia una guerra declarada Pero tenemos que actuar ahora Antes de que la situación Empeore No había salido Según lo planeado Pero habíamos vencido a la condesa Y por fin Los ojos de Cloquer Eran míos Arrestaron a la condesa Y la llevaron a juicio Por los delitos Que había cometido Mientras trabajaba Para la Interpol El departamento interno Fue un paso más allá Y ascendió a Neila La heroína de Praga Al rango de Capitán Carmelita Todavía enemistada Con la Interpol Tuvo que huir con nosotros Para mi sorpresa Y eterno deleite Tuve que ayudar A mi mujer policía favorita A escapar de los polis Intenté no pensar más en ello Todo ese asunto de Clau Estaba fuera de control Y era consciente De que mis chicos Estaban metidos hasta el cuello Pronto volveríamos a estar en acción Pero hasta entonces Bueno Haríamos el bajo Rastreando cargamentos de especias Llegamos a Bahía en un abud Canadá La base secreta Del imperio marítimo De Jim Bison De joven Recorrió todo Canadá En busca de riqueza Durante la fiebre del oro De 1852 Buscador ávido Tuvo alguna oportunidad Y acabó enterrado vivo Durante una avalancha La rápida congelación Lo mantuvo milagrosamente vivo Y 120 años después Se descongeló Por el calentamiento global Digno hijo de su época Su sueño es civilizar El salvaje norte Con presas en los ríos Y talando árboles El progreso del filo De un hacha Comerciar con especias Para la banda Cloud Resultó ser una manera lucrativa De financiar su guerra Contra la naturaleza Y a pesar de todo Me da pena No es más que un tipo normal De la década de 1850 En sus tiempos sería un héroe Pero ahora es un villano En cualquier caso Ese hombre tiene más piezas De clockware De las que le corresponden ¿Qué hace un tipo De baja tecnología Como Jim Bison Con las piezas robóticas Es todo un misterio Casi no quiero ni saberlo Pero como siempre Es cuestión de tiempo Que lo averigüe La banda y yo Hemos conseguido lo imposible Hemos saqueado Todos los trenes Caballo de hierro De Jim Bison Y volvemos con tres Sí, sí, tres Piezas de clockware Y para rematar Hemos zanjado La distribución de especias En toda Norteamérica Ni que decir tiene Que estamos encantados Aunque no puedo decir Lo mismo de Carmelita Quien una vez más Fue falsamente incriminada Y tuvo que huir De la pasma Al principio Tenía su gracia Pero me empieza A dar pena Es decir ¿Y si cambian a Carmelita Por otra persona? No quiero que me siga Otro policía Sin ella No es tan divertido Tarde o temprano Voy a tener que ayudarle A limpiar su nombre Sin que se me incrimine A mí Las cosas no iban Nada bien por Canadá Había brotes de violencia Por todas partes Y las luces del norte En fin No estaban bien Una noche brillaban Más que nunca Y a la siguiente Habían desaparecido En Bahía en Unabut Oímos por casualidad Una conversación Entre Visón Y su misterioso amigo Arpegio De algún modo Siempre estaban Detrás de todo Fue fácil Descubrir el origen Del problema Nos limitamos A seguir las luces Hacia el norte Hasta un inmenso Aserradero La gran cantidad De árboles cortados Anunciaba la presencia De Jim Visón Y estaba claro Que tenía en su poder Las garras de Cloquer El Latronius Mapachibus Hace numerosas referencias A esas garras Que cortan Como filos de acero Un hábil leñador Como Visón Podría cortar Todo un bosque En horas Con esos artefactos Hay que hacer Desaparecer Esas garras Para acabar Con Cloquer Y salvar El entorno De este equivocado Progreso El mundo No necesita Más espacio Para centros comerciales En cuanto En cuanto entramos En la batería De luz del norte Todo se oscureció Durante unos largos minutos Estuvimos sentados En la oscuridad Nadie se atrevía A hablar por temor A que los hombres De Visón Nos descubriesen El tiempo Parecía haberse detenido Pero entonces Notamos años Nos estaban subiendo Al dirigible Era muy extraño Habíamos perdido El principal objetivo De todos nuestros planes Las piezas de Cloquer Al observar A mis compañeros Supe lo que pensaban Habíamos fracasado Estaba nervioso Necesitaba acción La que fuera Bentley intentaba Dar algo de sentido A la situación Dibujando planes Ilógicos Pero Murray Se llevó La peor parte Estaba sentado Llorando y mirando Como la furgoneta Se perdía en el horizonte Esa furgoneta Era su vida Había que encontrar La forma De compensárselo Y allí estábamos Rumbo al este Por el océano Atlántico Viajando de polizones En una gran fortaleza voladora Aunque había poco tiempo Decidimos estudiar A nuestro anfitrión Arpegio De joven Arpegio estudió En un prestigioso internado Donde destacó en todo Pero jamás fue capaz De igualar al resto Físicamente Por desgracia Sus alas no servían Para volar A causa de su reducido tamaño Estaba furioso Por su debilidad Así que se centró En buscar una cura En las obras De los grandes maestros Renacentistas Fue en sus cuadernos De notas Donde encontró La clave Para sus siniestros planes Y al poco tiempo La banda Cloud Lo adoptó Como su inventor Puso a trabajar Todo su talento Para utilizar Las piezas de Clockware Para sacar adelante Sus malvados planes Y ahora ese criminal Tiene en su poder Todas las piezas Y no tardará mucho En volverlas a juntar Cuando eso ocurra Bueno Habrá que evitarlo A toda costa Y allí estábamos Al final de nuestro camino Habíamos derrotado A la banda Cloud Y las piezas de Clockware No eran más que montones De chatarra Pero A pesar de la explosión Seguían perfectas Es como si nada Pudiera destruirlas Carmelita echaba chispas Por haber llegado tarde Para disparar a Clockware Así que la pagó Con lo que tenía más a mano El chip del odio Y así terminó todo Sin esa pieza Que resultó fundamental En Clockware Ya no quedaba nada Las piezas Envejecieron Ante nuestros ojos Como si el tiempo Se hubiera acordado De repente Del viejo pájaro Es irónico Que Carmelita Una policía Fuera la que acabara Con la maldición De la familia Cooper Clockware Jamás volvería A amenazarme A mí Ni a mi descendencia Como no podía ser menos Nos informó De que estábamos Todos detenidos Pero al mirar A mi banda Enseguida me di cuenta De que no estábamos Para huidas Así que me entregué Sin resistencia Para que dejara irse A mis amigos Los pobres Estaban llenos De magulladuras Pero me sorprendió Más bien me alucinó Verlos alejarse Dejándolo todo atrás Sus heridas Eran más profundas De lo que me imaginaba Enseguida llegó La vieja unidad De policía Con mi detención Limpió su nombre E incluso le concedieron Un merecido ascenso Es lo menos Que podía hacer El viaje a la comisaría Lo comenzamos en silencio Intentando averiguar Qué pensaba el otro Cuando finalmente Asimiló mi detención Se relajó Y comenzamos a charlar Hablamos con confianza De nuestras aventuras Comparando apreciaciones E incluso riéndonos Luego hablamos de Bueno De todo Libros Música Arte Parecía que estuviésemos En nuestra primera cita Incluso me enseñó La botella de vino Que había reservado Para mi arresto El corazón me dio un vuelco Cuando ella se percató De que nuestro corto viaje Se había alargado Durante dos horas Mis sospechas Comenzaron al pasar Por la torre Eiffel Por decimoséptima vez Se inclinó Para preguntarle Al piloto Qué pasaba Al parecer mis amigos Me habían dejado Un regalo de despedida Mientras me alejaba La brisa de la noche Me traía la voz De Carmelita En la lejanía Te encontraré Cooper Nos veremos muy pronto Con Eiffel A ver De Carmelita ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!